Más de 800.000 afectados es el resultado hasta el momento de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas en la provincia central china de Xiangyi en los últimos días. Una serie de fuertes precipitaciones habían causado hasta la tarde del lunes daños en 80 condados de la provincia, que cuenta con 45 millones de habitantes y una superficie similar a la de Uruguay. De acuerdo con medios oficiales, alrededor de 32.000 personas fueron evacuadas entre el pasado 28 de mayo y este lunes, un periodo en el que no se ha informado de ningún fallecido. Las autoridades locales estiman que las lluvias han ocasionado destrozos de más de 76.000 hectáreas de tierra de cultivo y daños económicos por valor de poco más de 173 millones de dólares. El verano pasado se registraron inundaciones en el centro de China tras unas lluvias de una intensidad inédita en décadas. Fallecieron más de 300 personas y barrios enteros y estaciones de metro quedaron sumergidos en la provincia de Henan.